¡Mexicanos! ¡Espero que tengan una excelente noche! Antes de continuar, publicamos videos todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Vamos a hablar el día de hoy sobre una cuestión de lo que dio de qué hablar el presidente esta semana! ¿Cuál es su visita a los Estados Unidos? ¡Mexicanos! Ya sabemos que ya confirmó que sí va a ir de visita, va a ir a visitar al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Es una visita de Estado, ya lo dijo el presidente y realmente aquí se olvidan de un detallito, ahorita se los digo. La verdad, aquí la derecha, ahora sí que ningún Chile les embona, porque dicen cada estupidez, cada babosada, que si va el presidente, está interviniendo en las elecciones de Estados Unidos. Que si no va el presidente, no le interesa el Tratado de Libre Comercio. Bueno, quién los entiende, ¿no? Pero bueno, el presidente ya fue claro y ya lo he dicho también a mi opinión. El presidente va, este, más que nada a tratar el T-MEC, Tratado de Libre Comercio. Vaya a checar los temas de seguridad entre los dos países, México y Estados Unidos. Cuidar más la frontera, estrategia entre los dos mandatarios. Y también ir a darle las gracias por proporcionar los ventiladores provenientes de Estados Unidos y dárselos aquí al gobierno mexicano. Bueno, realmente aquí el detalle de lo que se le olvida en general a todos, bueno, no a todos, unos cuantos. O sea, no se han hecho la pregunta, ¿en qué va a ir el presidente? O sea, ¿qué transporte va a utilizar el presidente para ir a los Estados Unidos? Porque el presidente ya fue claro. No va a usar el avión presidencial que compró, este, bueno, que adquirió Borolas. Y el cual no se ha terminado de pagar. Y el cual utilizó también Enrique Peña Nieto. El presidente es muy claro y sabemos que es muy terco también. Él no va a utilizar el avión presidencial para ir a presumir la nave SOTA a los Estados Unidos. No. Nadie sabe realmente si va a ir en un avión comercial o no. Nadie sabe. Pero algunas fuentes están diciendo que Donald Trump le va a prestar su avión presidencial. El Air Force One. O sea, su avión presidencial se lo va a prestar para venir a buscarlo aquí al país, a México. ¿Se imaginan? Donald Trump le va a prestar su avión presidencial al presidente López Obrador para, este, llevarlo y traerlo de vuelta. ¿Se imaginan eso? O sea, ese avión escoltado por dos aviones de caza, imagínense, dos aviones de caza militares. ¿Se imaginan que van a estar escoltando al presidente López Obrador para llevarlo a los Estados Unidos? Ese es un detalle que la derecha realmente está omitiendo. Y me imagino que es lo que van a decir. Van a empezar a burlarse de que el presidente se va a ir en taxi, que si se va a ir como mojado, que si se va a ir en autobús, etc. Van a salir a burlarse del presidente. Eso que no cabe duda. Pero bueno, aquí el punto, ¿será que Donald Trump sí le va a prestar su avión presidencial al presidente López Obrador? Esa es la pregunta. Porque a mí me daría gusto que realmente Donald Trump hiciera ese detalle, ese acto de hermandad, de amistad, de prestarle el avión presidencial a nuestro presidente, a nuestro cabecita de algodón. Y ya me imagino a la derecha, diciendo cada babosada. ¿Se imaginan eso? Pero bueno, realmente aquí eso es lo que se les olvida. Pero el presidente tampoco ha dicho en qué va a ir. Pero, ¿qué más gusto sería, en serio, y lo digo de verdad, que el presidente aceptara ir en el avión de Donald Trump? Si Donald Trump le presta su avión para traerte a los Estados Unidos y llevarte otra vez a México, créanme que sería la envidia de todos. En serio. Y aquí ya me imagino que es lo que van a pasar, bueno, van a salir a decir. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? ¿Cómo es posible que lo está utilizando? Ningún Chile les va a embonar. La oposición va a salir a decir cada babosada. Eso que ni qué. Pero a mí me daría gusto que realmente Donald Trump, ojalá Donald Trump, le prestara su avión presidencial para venir a buscar al presidente, llevárselo a los Estados Unidos y de ahí volverlo a traer a tierras mexicanas. O sea, realmente aquí, la derecha, se le está olvidando un poco ese detalle. Y aquí algunos, los que somos López Obradoristas, realmente estamos más confiados de que el presidente va a ir en un avión comercial hacia los Estados Unidos. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Pero también debemos especular que, para que le dé más rabia, más coraje a la derecha, ¿cómo nos gustaría a nosotros, los de la izquierda, los que apoyamos al presidente López Obrador, que Donald Trump le prestara su avión presidencial al presidente López Obrador para llevarlo a los Estados Unidos? ¿Se imaginan? ¿Echarían espuma por la boca a la derecha? Ahora sí, viene el otro. Ahora sí, prácticamente se estarían suicidando por ese acto de Donald Trump hacia el presidente López Obrador. Pero señores, queda la gran incógnita que si se lo va a prestar o no, pero de antemano yo me adelanto a que el presidente se va a ir a los Estados Unidos a la visita de Estado en un avión comercial. Porque ya conocemos al presidente que a él no le gustan las cosas de lujo, o sea, excéntricas, no le gusta nada de eso. Él es muy sencillo y él quiere ir y demostrar su humildad ante todos los, ahora sí, los norteamericanos de que el presidente de México es el mejor presidente del mundo. Que a él no le interesan los lujos, lo único que le interesa es que el país salga adelante. Y eso estaría genial. Pero como se los digo, estaría genial también de que Donald Trump le prestara su avión presidencial a nuestro cabecita de algodón. Una de dos, sería la primera, prestarle su avión presidencial o el presidente, que es lo más seguro, se va a ir a un vuelo comercial. Es lo más seguro. Ese es el detalle que se les olvida a algunos. Realmente a mí me gustaría, y lo digo en serio, a mí me gustaría de que el presidente, si Donald Trump le prestara su avión presidencial, el presidente lo tomara de muy buena manera. Y se los digo así, para que la derecha entienda de que la amistad entre estos dos mandatarios es tan grande que realmente lo único que les interesa a estos dos personajes es combatir la corrupción y la inseguridad en las fronteras. Mejor dicho, entre los dos países. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espérenme, vean la próxima. Que tengan una excelente noche. Bye, Iván.